Hoy recorremos Pisa, una de las ciudades más conocidas de la Toscana italiana. Si vienen caminando como yo, bordeando el río Arno, se van a encontrar con una iglesia chiquita de estilo gótico del año 1230 que se llama Santa María de la Espina y tiene mucha historia porque fue construida sobre un terreno que como era a la orilla del río era muy inestable e inseguro. Entonces para el siglo XIX tuvieron que volver a reconstruirla para que esté en un terreno más seguro justamente. Entonces hasta incluso se cambió de lugar. Miren lo que es. A un par de metros está la piazza di Miracoli o plaza de los milagros que tiene el símbolo por excelencia de Pisa. Increíble. Impacta más en persona que en fotos. La torre de Pisa es nada más ni nada menos que el campanario de la catedral. Cuando se comenzó con la construcción, en el año 1173, empezó a inclinarse a causa del suelo arcilloso y la poca profundidad de los cimientos. Tardó 177 años en construirse y desde 1990 hasta el 2011 se cerró al público por miedo a su derrumbe. Se dice que Galileo Galilei descubrió la teoría de la caída libre desde la torre. Vamos a hacer solo esta mila foto. En la plaza al lado de la torre nos encontramos también con la catedral y su baptisterio. Si querés conocer la catedral por dentro, la entrada es gratuita. Solo tenés que ir a buscar el ticket que te dan en la boletería. ¡Suscríbete al canal! Creo que lo más llamativo de la catedral como del baptisterio es que son dos de los más grandes de Italia. Entonces cuando los ves personalmente, tanto el tamaño como el blanco del mármol, de los que están recubiertos por fuera, es lo que más te impacta. ¡Gracias! 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 Llegamos al final del video. Pizza 100% recomendable. Es hermoso. Tranquilamente si estás por Italia se puede recorrer en un día, así que no dudes en venir. Si te gustó el video, suscríbete Así seguimos recorriendo más lugares de Italia juntos